Yo tengo la salsa de lo más jugoso No te hagas el viola que a tu novia la remojo Tengo la sustancia pa' todos los socios Conmigo no se juega o te hago verborroso Y pa'l piso que nosotros estamos activos Andamos 24-7 al ritmo Yo no soy el calle pero ando fino Si ando fino Y pa'l piso que nosotros estamos activos Andamos 24-7 al ritmo Yo no soy el calle pero ando fino Me piden cumbia 4-20 Flow el elegante Pa' toda la gente Y pa' los maleantes los barrios me conocen Mi nombre ya saben que me dicen Torbic y también que soy cantante Apenas yo llego y todos ya tosen Tengo la María, también la 5-12 Me piden la clona y también la code Antes que me vayan ellos me piden la cone Yo no soy doctor pero tengo la patilla Salimos de noche y volvemos al otro día Andamos re loco quemando María Por eso nos sigue toda la policía Y pa'l piso que nosotros estamos activos Andamos 24-7 al ritmo Yo no soy el calle pero ando fino Si ando fino Si ando fino Y pa'l piso que nosotros estamos activos Andamos 24-7 al ritmo Yo no soy el calle pero ando fino Si que ando fino Y como dijo el Nova Acá se usan y no compro con fila A todas esas gatas las tengo haciendo fila Mucho vino, mucho porro, mucho clon a la María Toda la sustancia y toda la porquería ¿Quién lo diría? Que yo pego más fuerte que la María En el barrio siempre todo es alegría Pero se batalla día a día ¿Quién lo diría? Que yo pego más fuerte que la María En el barrio siempre todo es alegría Pero se batalla día a día Día a día Y con astucia y elegancia Para toda la vagancia Torbic 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 Torbic